Mi esposa, mi esposa, seguro te dejo por ser infiel. Recuerdo que yo le llego a Navarroza, me dola con un pisto más que un cabel. Llevamos juntos en la casa, juntos hasta el mar con aquel. No la guitarra y no marabra, ya quince y nosotros quinceis. No sé que aún te duele el corazón, ni sé que estás dolando por amor. Y yo como tu amigo te quiero aconsejar, aunque no me la olvidará.